Está de Wankov de Berna, Suiza. Allí se disputa la final del Mundial de 1954 entre Hungría y Alemania. Los magiares parten como claros favoritos tras cuatro años y medio sin perder. En la mente de los alemanes, su anterior enfrentamiento en la fase de grupos del término mundial. 8 a 3 para los húngaros. El equipo formado por Puskas, Sibor, Hidekuti, Bosnik y Koksiks parecía invencible. Pero el entrenador alemán se guardaba unas bajo la manga. Así se explica en una película que retrata lo sucedido en esa final. ¿Atornillados? Exacto. Tacos atornillados. Atornillados. Brillante. Según el tiempo que haga, la longitud adecuada. Sí, encajan perfectamente. Van atornillados. ¿Qué dices? ¿Qué crees? Quiero dos juegos completos para el campeonato. No quiero parecer presuntuoso, señor Herberger, pero... ¿Realmente cree que tenemos posibilidades de derrotar a Hungría? Si el domingo hace sol, los húngaros serán campeones. No podremos detenerlos. Nuestro juego es inferior al suyo. Pero, ¿qué pasa si llueve? ¿Es ideal para Fritz? ¿El césped se encharca? Y... tendremos opciones. ¿Qué pasa si llueve? Nadie, prepara los tacos. Nada me complacerá más. Nada meplicing. Nada me... Nada me... Nada me... Nada me... Nada me... Minenda leagat... Allesух, oportunidades... Todas... ¡Gracias! ¡Gracias!